Estamos acá sin mamadas. Estoy grabando, comprando ropa con los primos y amistades en las tiendas. Aquí andamos celebrando, mi pinche cumpleaños a la vez. ¿Es para coser? Ay, creo que si no te queda, vente a la cajona. Es para coser. 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 Es para coser, no hay idea. No hay idea, no hay idea. No hay idea. Sí. Sí,원이 de aquí, no hay idea. No hay idea. No hay idea. Es para coser. No hay un país mismo, pareja. Por eso, no hay un país mismo. cuando sea rico ahí me voy a meter un copos y no está claro y no y no i i i i i i